Pues tienes que tener una cosa clara y es que hasta que no regules tus ritmos circadianos y tomen más el sol y descanses, como tienes que descansar, da igual lo que hagas, da igual como te alimentes, da igual el deporte que hagas, da igual. Porque como estamos cargados constantemente con estos campos electromagnéticos y luces azules durante todo el día y parte de la noche, si no descansas, si no tomas el sol para que tus hormonas se regulen con todos estos ciclos solares que tenemos como humanidad de siempre que hemos tenido y como vivimos pues dentro de cuatro paredes de hormigón aislados y no nos da el sol, aguantamos mucha luz azul y campos electromagnéticos durante el día y luego en nuestras casas por las noches hasta que no regules tus ritmos circadianos descansen bien y filtres todas estas energías sucias de campos electromagnéticos que nos están estropeando y te están pues a nivel mitocondrial destruyendo muchas células y tus hormonas pues las tienes como si te fueras de fiesta la noche entera que no sabes dónde apareces y cómo apareces con un festival bueno por la noche pues tus hormonas están igual todos los días están locas perdidas no saben si es de día si es de noche que con la suma con una mala alimentación pues que se junta el hambre con las ganas de comer así que si quieres saber cómo regular tus ritmos circadianos cómo trabajar con el sol y cómo filtrar todos estos campos electromagnéticos para que puedas descansar y partir de esa base aquí me tienes tienen mi número de teléfono me mandas un mensaje hablamos de tu caso y nos ponemos a trabajar como si quieres ver con un movimiento como si quieres ver con la suma con las ganas de nuestras ganas de micrazía con la suma con la suma con las ganas de micrazía con la suma con la glía 2 o 2 o 3 o 3 o 5 o 3 o y a la suma con la suma con la suami entendimiento del sol y 21 o 8 o 4 o 4 o 5 o 5 o 6 o 4 o 5 o 5 o 6 Gracias.